Me voy a presentar con un poco de historia de la Fundación Violeta Parra, de los Parra, de nuestro quehacer, en este caso la artesanía de la Violeta, que tendría que la Violeta fue la primera artesana de Chile, con sus marquilleras, con su mordado. Bueno, trataré de mezclar la música con la historia, con la conversación y preguntarle algunas dudas que tengan las personas sobre lo que estoy hablando. Cuéntanos a qué hora te podemos encontrar, si le puedes mandar un saludo a los amigos del Chile tuyo. Bueno, un saludo para todos los que van a venir a la feria, que van a venir a esta conversación, el día viernes próximo a las 8 y media de la tarde, en el hall central de esta feria linda.